La gente está flipando Hola a todos, hola a todas Este vídeo va a ser un poco random porque estamos en Cinebra Cinebra Suiza Y bueno, estamos aquí gracias a Wynabob Que pues nos ha dado la oportunidad de venir Ya estamos en el segundo día, pero no he presentado el vídeo todavía Va a ser un tipo vlog Pero vamos a hacer cosas muy guays O sea, hoy vamos a hacer retos por la calle Vale, o sea, me habéis dejado retos por Instagram Y hay algunos muy turbios Estáis en ellos, estáis en ellos Si hay algunos, si son un poco, que no haremos Que luego os explicaremos qué es Wynabob y eso Y pues eso, que ahora nos vamos a ir, que es muy tarde Y nos vamos Hago un breve inciso aquí Porque con el entusiasmo del viaje Se me olvidaron decir algunas cuantas cosas La primera es explicaros qué es Wynabob En plan, muy bien, me he ido con Wynabob Pero qué es Wynabob Pues Wynabob es una página web que hace viajes Que tú no sabes cuál es tu destino A ver, entre comillas, sí puedes hacerte una idea de cuáles son Porque tú al reservar Como vais a ver ahora por qué proponer la reserva Pues podéis ver como 12 destinos A los que podéis ir y podéis eliminar algunos cuantos Pero el caso, nosotros no eliminamos ninguno El caso es que tú te registras con los acompañantes que quieres Y por 150 euros o 200 Tú te vas de viaje a donde la vida te lleve Y el precio incluye pues el hotel y el vuelo Y por si queréis hacer un viaje con Wynabob Yo tengo un código de descuento Que es Wynacrazy Lo tendréis por aquí Y pues básicamente es eso Nosotros nos fuimos a Ginebra Como ya me estaréis viendo Y estuvo súper guay, súper chulo Bueno, continuamos con la reserva ¡Hey! Pues vamos a coger ya el viaje Tenemos aquí el ordenador Salía desde... Desde Madrid De Madrid Eh... Días de viaje pues... Tres días O punto de semana porque tenemos universidad Somos buenos estudiantes ¡Empezar! Vale, nos vamos el primer fin de octubre Eso, nos vamos del 5 al 7 A ver, ¿qué hay? Tenemos muchísimos destinos Milán, Londres, Bruselas... Ay, mira, me encanta Milán Pues cualquiera, me gusta Elimeo destinos que no te molen Pero bueno, no vamos a terminar ninguno Vamos a entrar a la... A la aventura Lo que toque Let's do it Volvemos al presente Bueno, esperemos que esto haya sido rápido Porque no queremos que te olvides de la reserva Nos vamos al viaje ¡Listos! 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 Mirad con quien estoy ya ¡Listos! ¡Listos! Y estamos ya en el aeropuerto Estamos muy dormidos Porque nos hemos levantado como a las 5 de la mañana Mucho Maldigo a mis amigos por llevarme al burger Ya vamos a entrar al avión Entramos Chicos, vamos a aterrizar ya Es precioso, es precioso, las vistas han sido espectaculares Mirad chicos, este era nuestro avión ¡Estoy aquí! Tengo unas ojeras, mirad lo que nos han dado Que son como tickets para viajar gratis durante 80 minutos Chicos, acabamos de perder el tren en la cara En plan, ha pasado un minuto antes En unos minutos llega otro que nos vale también Mirad lo que hemos encontrado Ya hemos pisado lo que es suelo suizo Pero suizo, GNV, ni aeropuerto, ni tren, ni nada de eso Chicos, ya nos hemos cambiado Bueno, me he cambiado yo Y nos vamos a ir a comer Ahora tenemos, bueno, tenemos aquí ya la habitación Pero nos lo vamos a enseñar hasta después Mirad, hemos venido a un restaurante chino Y a un tailandés Y están cerrados En plan, solados desde la tarde Y como aquí la gente come súper pronto En plan, de 12 a 2 Pues a las 2 cierran Y ahora, pues, recurriremos a un burger o a un McDonald's Porque si no, mirad qué cojando Ya hemos llegado al McDonald's ¡Qué hambre! Y mirad, no ponen ketchup Menos mal que me he traído yo mi propio ketchup Estamos en el hotel Y saca en plan, tres sobras de ketchup Y en plan, pero esta tía que hace Y me dice, para el McDonald's Porque a lo mejor hay que pagar Y efectivamente había que pagar para ketchup Los que me conozcan saben Que yo siempre llevo ketchup conmigo Y esta es como la Gran Vía madrileña La Gran Vía Genevesa Mirad qué guay Son las 5 y media Y la gente está cenando Se merienda a las 6 Y se cena a las 10 Pero no a las 5 y media de la tarde, por favor Que saco la siesta Lo que más me impacta de Suiza Es que está todo como que súper limpio No ves suciedad en el suelo Ni excrementos, ni suciedad ¿Ascrementos? Soy de Madrid, ¿sabes? Bueno, algún ciclo de estos Que llevan como 10 años ahí pegados Sí hay Pero en España está petado O sea, las calles todos llenas Chicos, es que encima huele a mar O sea, no me digáis que esto no parece un paseo marítimo Ahí con los barquitos y todo Cuidado que se atropellan Acabamos de sufrir muchísimo El mayor face O sea, se me ha caído la cámara Pero es que ha ido rodando para allá O sea, es que se me ha caído Estamos en el borde A un centímetro que se cae en el agua Mirad qué puchinos Hola Qué bonitos Uy Ahora nos vamos a ir A final Estamos aquí cenando en un tailandés Martins Zena Va bajando, ¿eh? Va bajando Cuesta pero baja Qué chuli Parece navideño Te iba a despertar así Uy, qué mal Bueno chicos Hoy no he grabado casi nada Porque no hemos hecho nada todavía Porque no hemos hecho nada todavía Hemos desayunado Bueno el caso es que no hemos salido todavía Porque estamos editando He grabado un video Al video de la semana pasada Que vamos a salir ahora a comer Cuando acabemos de editar y eso Y se va a hacer el room tour Y bueno tenemos esta puerta y esta Entonces esta es la nuestra Vamos a ir al lugar Oh vaya No sabía que estabas aquí No sirve para hacer un room tour Mira se hace así Bueno nos lo voy a hacer ya es porque yo he sido un fail Llevo las manos de chándal No pasa nada Aquí tenemos una puerta de entrada Y nada más entrar tenemos el baño Que el baño pues está hecho una roquería Luz Bueno aquí tenemos pues lo que viene a ser el baño Con ya lleno de trastos Que está super guay la verdad Y aquí la ducha que parece un mausoleo Y pues bueno aquí tenemos la cama Que es enorme Pero está un poco deshecha Porque ya no la hemos hecho en verdad La luz estira de todo Y estamos aquí editando Y ahí tenemos la mesa Llena de trastos Llena de Vale yo quiero un chocolate Bueno después del room tour Y aquí tenemos esta silla también Que estaba allá afuera Pero yo la he usado como trípode Y luego tenéis En la terraza Que tiene unas vistosas Y es que encima Es enorme Y por ahí está la ONU Ya está la ONU Es enorme O sea detrás de todo eso Está aquí está la ONU Y ahí está el lago El laguito Y esto es el parque Ahí está el parque botánico El jardín botánico Y hoy nos vamos a ir de festa Con un sujeto de martín Fin del room tour Bueno chicos Son las 4 de la tarde Y no hemos comido para aquí Ahora se acerca la hora de la cena Amazing Chicos hemos venido a un centro comercial Que se llama Manor Y es como que el más famoso aquí en Suiza Bueno en Suiza no En Ginebra Y vamos Lo que importa es que tienen comida Y chocolate Que es lo que queremos A ver comida hay en muchos sitios Pero ya cerrada la cocina Porque claro Son las 4 de la tarde Y aquí la gente acaba de comer A las 2 de la tarde Plan es de 12 a 2 la comida Entonces como que a las 4 Nada está abierto Entonces iremos al burger O al KFC O algo de esto Para comer Mirad el paraíso del chocolate Yo voy a coger un momento estos Y tengo que coger más Pero tenemos que buscar Vamos a ir primero a comer Y después lo compramos Bueno chicos Hemos comprado chocolate Como veis Esto era el paraíso del chocolate Guau es que Martín se ha comprado una cosa Aquí estaba Están estas cosas Las vidas Esto tiene que estar buenísimo Maravilla Y yo no he comprado Milka Porque digo Joder Este Milka hay en España Yo me he comprado pues Lo típico que pone suizo No sé qué Yo pues eso Chicos La comida Esto es en plan Coges papel Lo rocías con eso Y limpias la tazada ¿Vale? Suizos limpios Y ahora venimos a un parque Que es así como también Famoso Y esto es súper guay Tiene cosas súper chulas Hemos venido a el muro de algo Era el muro de la No sé Restauración Y si no Pues por aquí dejaré Como es en verdad Primera restauración Bueno chicos He llegado la hora de los retos Y como aquí no me conocen Y me van a ver más Como me da igual Yo lo siento Pero me da poco de cosa Hacer recho Primer reto que me han puesto Por Instagram Tienes que gritar Caranchoa en medio de la calle Como si se lo estuvieras diciendo a alguien Vamos a ver Eh tú Caranchoa Más alto Más alto Eh caranchoa No voy a mirar caranchoa ¿Eh? La gente está flipando Caranchoa La última tienes que hacerlo Gritando muchísimo No voy a gritar tanto Que la gente Hace así Caranchoa Siguiente reto De mi amiga Eva Gira un señor Y decirle que si se puede Tener una foto contigo Porque eres muy fan suyo Y que la has visto Todas sus películas Para colmo Estamos aquí Como en un parque Con ojos de gente Que está aquí de chico Y yo aquí como Voy a ir A esos ojos Me lo hace muy mal Pero no me ha recto Haz un círculo Para que no me mire En plan me voy a ir para allá ¿Qué ha pasado ya? Que le he oído hablar Español Me pregunte que si quería una magdalena Yo en plan de ¿No puedo ir a la foto contigo? Me he visto todas tus pelis Me he visto todas tus pelis ¿Qué dijo? Y ya lo he estado grabando Entonces ha sido una de Bueno pero el reto ha conseguido también Bueno chicos Siguiente reto Hacer un baile de Fortnite En el paseo de peatones Con el semáforo estén verde Como aquí la gente es muy prudente No lo voy a hacer en el paseo de peatones Pero peor aún Me voy a subir a esa mesa Y voy a empezar a bailar Fortnite Último reto Y creo que el último Y creo que el último Sí el último Porque nos tenemos que ir Para el centro Que se lleva la luz Y que tenemos que tomar fotos Que me dicen Que chile en la calle Que grite que estoy loca Y es que hay muchos retos En plan baila en la calle Azur que en la calle Pero como ya he bailado Fórmete Toda una mesa Con todos los niños Y la gente mirándome Yo creo que eso Con eso vale Cubre todo Entonces ahora me han dicho Que grite que estoy loca Estoy loca Estoy to loca Retos cumplidos Estamos esperando aquí Al barquito Para que nos lleve Al otro lado O sea estamos aquí Pues estamos esperando Para que nos lleve allí A ver si viene Porque no sabemos ni si hay No sé si vais a ver algo Pero no hay barco Porque aquí había Muchísima gente Y se han ido No sabemos qué hacer Estamos aquí Esperando al Espíritu Santo Y decidiendo a ver Dónde, cómo y cuándo cenamos Hemos encontrado un sitio De comida en plan Hamburguesas Y eso Nos hemos pedido un guap Bueno hemos hecho Unos amigos franceses Luis y Lucas Good morning chicos Ayer no sé qué fue Lo último que grabé Pero nos fuimos por ahí Conocimos a unos españoles Y ahora nos vamos Porque son las 12 Tenemos que ir a ver la ONU Que todavía no la hemos visto Y a las 3 Tenemos que estar en el aeropuerto O sea que tenemos 3 horas Y tenemos que comer también Hoy está nublado Bueno ha llovido Qué bonito Ay los Alpes Con sus montañas Mirad chicos Las Naciones Unidas Ya es la 1 Y no hemos podido entrar al Palacio de las Naciones Porque si está cerrado Pero por la tarde si que se puede entrar Chicos hemos venido ya al aeropuerto Y estamos aquí en un restaurante italiano Madre mía que rico Estamos en el avión Y ya nos vamos a ir Yo tengo que estudiar Que tengo examen El martes Ya hemos llegado a Madrid Estamos en el autobús Que nos va a llevar Desde el avión Al aeropuerto Bueno estamos en el aeropuerto Cada uno va a ir por su camino ya Pues eso Bueno voy a hacer unas últimas palabras En tu vídeo Ya ha sido un placer viajar contigo Nosotros hemos pasado genial Hay que tener más viajes Tenéis que ir a ver su vlog Estamos ambos en Madrid Así que haremos más vídeos Y más cosas Tenéis que ir a ver su vlog Que os lo voy a dejar por aquí Y el like Bueno chicos Que estamos muy cansados Y que nos vemos pronto Adiós Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Voy a comprar una cámara de vlogs Vale Que está Y pues nada chicos Dejadme en los comentarios Que tipo de vídeos queréis Para el próximo día Que yo lo haré encantada Y nosotros nos vemos En el próximo vídeo Adiós